Cuando te vi, frente de mí, tu sol, yo me enamoré Tus ojos, lindos son tus ojos La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor Tus ojos, quiero ver tus ojos Tus ojos, quiero verlo solo una vez más Y si quieres, me diré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi, frente de mí, tu sol, yo me enamoré Tus ojos, tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón, en la oscuridad, lo sentía morir Más de pronto Más de pronto Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme Antes de irme Déjame ver una vez más Una vez más Tus ojos Tus ojos déjame vernos una vez más Tus ojos Una vez más Una vez más Tus ojos déjame vernos una vez más Una vez más una vez más Gracias por ver el video.